Vamos a conversar con Luis Amaury Bueno, un jovencito que tiene solamente 19 años y ya tiene la potestad de decir que pudo participar en un equipo en Argentina. Háblame de esa experiencia. Bueno, fue una experiencia muy buena que allí con los entrenadores que tienen mucha experiencia a nivel internacional me pudieron inculcar buenas habilidades, buenas formas de juego que aquí en Cuba es buena, pero allí ellos tienen más desarrollo, saben cómo mejor hacer la táctica y eso. Y en los tres meses que tuve fue bastante buena, tuve una linda experiencia. Háblame de los juegos en los que participaste con este equipo de gimnasia. En esos tres meses, ¿qué fue lo que hiciste? Bueno, en esos tres meses tuve dos meses de competencia, dos meses de entrenamiento, no hace entrenamiento buena y ya participé en cinco partidos, jugamos, en lo cual ganamos tres y perdimos dos. Tres, ganamos uno fuera y dos en casa. Háblame de la posición en la que te desenvuelves dentro del equipo y cómo esto te va a ayudar a colaborar con tu equipo en la LSB. Bueno, yo juego base organizado y juego uno y aquí con mi compañero de equipo me siento bien, me han acogido bien y ya es lo mejor de mí en la liga ahora que empieza el día cinco, jugamos contra Villaclara. Bueno, pues ya usted lo escuchó. Este jovencito de solo 19 años tiene ya la historia de haber estado en Argentina y con lo que aprendió va a participar con su equipo aquí en la LSB de 2019. ¡Gracias!